Pero Spoiler no está, Crying no sé qué coña pasa con él, o sea, no sé muy bien qué pasa Pero como tal, hay equipo, o hay al menos algún que otro jugador representando todavía a Koi, ¿sabes? Pero no sé muy bien qué ha pasado ¡Uh, esa güey! ¿Dijiste que Crying estaba? No, Crying no, Crying no sé, Crying no sé qué pasa con él Ah, no, ah, creo que Gente en ventanas, ¿vale? Está peleando Ok, ok, vale, te dejo todo esto para ti, Flor, muy para ti Vale, ya soy, perdón Ah, no he abierto ya el piano, ¿vale? Pongo esta vaina por acá, pongo esta aquí No hay rotación abierta, ¿cierto? Abro ventanas No, no voy a dejar pasar aquí ¿Apare de piano, has dicho? Sí, no he abierto, no he abierto el piano, sorry Ahí hice lo que pudo Vaya Me muevo, hermano, de verdad, es que este videojuego sigue ahí Posando el glitch de piano ¿No estás mirando ahí, Flor? Lo estoy viendo, pero no... Sí, no puedes hacer mucho Bueno, vale Así te va a hacer Sean, amigo Vale, el arma, no me acuerdo de esta ¿O no, Neo Hatch? Uy, la cara Neo Hatch, dragón, ¿no? Está in your Ah, pues no No prenda, ya, ya, no No estaba caído Bueno, tomen la mira, si quieran A uno No ha llegado a la mira, ¿verdad? Vale ¿Black Hill, última nueva trampilla? Vale Vale, vale, vale 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 Ah, te fuiste para abajo, ¿no, Raiden? Sí Fui para abajo Ah, tranquilito Muy bien Bien, amigo Bien, bien, bien Vale, es casi un poco de descontrol, ¿no? La defensa ahí no estaba del todo bien reforzada Vale Vale Jugamos para ti, Flor ¿Quieres ir con mira, verdad? Igual acá no sé bien dónde van a la mira Así que me dice La mítica Sí, la facilita ¿Escucháis a mi perra? Sí, ¿no? Está así Ah, sí Un toque Me pasa, cariño ¿Quieres ir con la mami? ¿Quieres ir con la mami? ¿De qué lado? Eh... La típica de la puerta, ¿no? Derecha Sí, Arisito No te quiero ir llorando luego, ¿eh? Cuando estemos ahí en Last Time ¿Qué? ¿Qué es eso? Que luego vamos a ir a Tupin Y la otra donde quieran Hostia, es que volgarao, bro Claro, respeto, perdón Claro O sea, este es un nivel ¿Qué te voy a decir, Floro? O sea, cuando juegues con mira O sea, y más con Tupin Siempre tienes que salir haciendo prefer O sea, tú no puedes salir Mirar, o sea Y disparar cuando estés aquí en la parada Porque si no te pasa lo que siempre te pasa Tienes que salir Y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Antes de salir de la mira Haciendo prefer siempre, ¿sabes? Exacto Toma por culo Buena Y más con doscientos y pico de ping que vas O sea, es que es imposible ganar un duelo Si no haces prefer O sea, es jugo Claro, claro No Me deja ¿Me entran a un ojito ahí? Ah, no, Pablo ¿Quién está por ahí? ¿Tómalo? No, no, no te preocupes Pueden abrir igual Ah, todo, fue un señor aquí fuera Vale, porque hay que ir fuera si quieres Si te metan a vos, pueden abrir de ahí Pero como quieras Lo que os haces, ya Mira camaritas Así veo alguna info Vale, está droneando Freezer traseras De hecho está el tío En camarita En un roto cámara ¿Te rompí? No me lo puedo creer Bueno, por lo menos me he cargado uno Vale La llana estaba fuera de La mierda esta Del aparado del autobús De la ventana Vale, uno en principal entonces Y fuce para atrás No, no, no Exacto, sí Hay uno por atrás Y fuce Ojo la ventana, me lo va No me ha trabado aquí ¿Me la juego? El último trasero estaba Sí, tengo ser Ahí, ahí No, vamos a ver que viene por aquí Ah, está arriba Va a fucear No, no, está arriba Está arriba Lo he visto Ah, sí Lo estoy escuchando Vamos Uy, lo tenía en la boca La boca, tío Lo tenía en la boca ¿Cómo vamos en fila? Pero pensaba que iba a dejar de disparar No, claro Vale, sigue arriba el fuselito Vais a escuchar primero Una alarma, ¿vale? Porque está fuera en la calle El setax La puerta del pasillo está cerrada Ahí está Y la doble también Así que va a entrar Va a entrar por ahí Uy, ya le Dios Es una locura Fuce lo que quita Me cago un día Tremendo Aguanta, tú aguanta ahí Flor, tú aguanta Ahí está Está en pilar ahora Va a bajar por rocas Pero tiene que ir por el setax Fuera Para el casamiento seguro Ahí, ahí está Nada, sí Nada, el tiempo Tiene que salirse fuera Suena alarma Nada, ahora va a correr el perro Mira Nada, espera Muy bien Te voy a hacer una pregunta Aunque no se vaya a hacer Porque no se vaya a hacer ¿Vale? Dime Solo tienes que responder que sí ¿Vale? O sea Tú dame caso Vale Dime que El ruado 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 ¿Para qué? De verdad No puedo explicarte Dame un sí El ruado El ruado de diamante Melo Lo hacemos esta temporada 100% ¿No? Que no Que no Es que el hijo de puta Es que el hijo de puta De verdad Es que el hijo de perra Tiene los santos cojones Empezamos un rostro de diamond Perfecto No, pero es que no lo digo por eso Es que me han dicho Tú pregúntamelo Tú pregúntaselo Y si te dice que sí Te doy una cosa Ah, vale, vale Coño, pues Y te dona Sí, sí Vamos a hacer rostro de diamond Sí, sí Exactamente En los cinco En los cinco Es que el perro Hacemos rostro de diamond Al No vamos ni por la mitad del camino Uf, me lo que he burrido Yo no quiero jugar más esto Literal, es como No, Dios Digo, pues paso ¿Quiénes son los alambres estos? Eh, ¿cuáles? Los de blancas Mío ¿Puedes quitarlos? Otra vez ¿Qué le pasa a ese tío? Bueno Ese tío Esa tintea un poco Un poquito Sí, llévatelos Llévatelos Mira, queda aquí Vota, se fue ¿Qué te salió? Robert No hemos No hemos Participado en el torneo Porque hemos esperado Hora y media No tenemos equipo Y he dicho Tío No voy a estar aquí Esperando hora y media Más Y me he puesto a jugar Y ha sido justo Empezar a jugar Y qué casualidad Que empieza el otro partido Y nos ha eliminado Vaya por Dios Igualmente Os animo a que participéis La verdad A partir de la semana que viene En principio Hay torneo de dos versutos Vamos Radio Vamos a ganarle a Melo En el dos versutos Amén Hoy día Quédate abajo Flor Quédate abajo si quieres De hecho puedes estar ahí Con el pulso Y con el C4 Ojito puerta ¿Vale? Y además tienes escopeta Va, perfecto Por las caras Ahí, ¿no? Ahí no Ahí no empiezo Muy buena Muerto Nada, tremendo este equipo Acerté para el torneo Vale, el último Va a entrar a principal En pastelería Pastelería Entro ya Ha entrado Estoy contigo, Flor Vale, pasillo Dispárele por la puerta Por la pared, Flor Al fondo Lo tienes al fondo Toma el cual, ¿eh? Vale, no sé Para que haga Para que haga No, le voy a caer De los extranjeros como tal Ahora me está a otro nivel Con 200 de pin Lo de este chaval O sea, es increíble Sí O sea, quiero ser como este De verdad O sea Lo vive Lo vive No, es bueno Es bueno, sí, sí Aparte hace lo que nosotros no hacemos El prefire Hacemos eso y Y él lo hace Es que, es cierto O sea Tenéis cuenta Con 200 de pin Lo que no podéis hacer Es aguantar píxeles Porque os ganan todos Más que nada Porque os va a aparecer enemigo Y os va a matar a veces de cipres Si no estabais La magia Es decir Ya cojo montaña Montañera Y si bueno En el normal Con normal de pin También haces O sea, ya te has acostumbrado Sí Tal cual Si juegas siempre a un pin así Al final te acostumbras a jugar con él Pero esto dice Nosotros nos encontramos en el torneo De los tops 1000 del mundo Dice Muy picante Dice Pero decir que los servidores de Warmap Están terriblemente mal Y que tendrán que ver Estar los servidores ¿A qué te refieres? Pues si tú en la página Tú en Warmap No haces nada Como todo ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Con eso Bueno Me gusta el formato Pero pienso que hay cosas Que pueden arreglar y hacer mejor Dilo Dime Coméntame Que yo se lo puedo comentar Eso sí que puedo decirle yo a ellos Que lo cambien o que lo miren Ahora que me digas No Caramelo Es que este Nos han eliminado por tal No me digan nada Hola amigos Aquí el Caramelo que edita Decir que Arena Warmap Es una página Que estamos siendo Patrocinados como tal Por ello Estamos siendo sponsorizados Y es en torneos semanales ¿Vale? De muchos juegos Actualmente tenemos Nosotros estamos como tal Con Tremus y Sitch Aunque literalmente Podéis inscribiros en todos Es totalmente gratis Además podéis ganar premios ¿Vale? Porque todas las semanas Como ya he comentado Tenemos torneitos En este caso quise apuntarme O me apunté con moderadores En el torneo que hubo hace unos días Pero en el primer partido No se presentó nadie En el segundo me hacen esperar mucho Y dije Tío yo ahora me iría esperando Le doy por ganado al partido Al equipo contrario En caso de que tengamos Y listo Pero bueno En resumen Que como veis Hay partidos todas las semanas Y además con premios ¿Vale? Tanto monetarios Como hay créditos R6 Hay bastantes cositas Y como dato Estoy haciendo Para que en lugar de ser Torneos de 5 vs 5 Sean torneos de 2 vs 2 3 vs 3 Pero esto en principio A ver si para la semana que viene Ya debería estar Sin más Amigos Tendréis el enlace abajo En la descripción Por si queréis participar y tal Así que Anímense Por ejemplo El tema de torneos de 5 vs 5 En principio los voy a Bueno los voy De momento No se van a hacer Van a hacerse más 2 vs 2 3 vs 3 Igual se lo comento Y 1 vs 1 Así va a estar algo mejor Ser más chulo Para que más gente Participe Venga Vamos al lío Vale Está arriba De toda Vale Podemos abrir Trampillas Si Vale Abrimos trampillas Vamos piano Bueno Vamos fumadores No, no, no Vale, venga, vas a abrir ¿Abrís si podéis? Voy Consejo, Flor, nunca abras en el medio, ¿vale? Siempre ponlo en la esquinita Sí, sí Uy Reforzado, vale Vale, todo eso Rompí el capón de rojo de la puerta Tira para la montaña, sin miedo Espera, voy a ver si hay alguien que os ha hecho Inhibieron, no puedo hacer nada Vale, voy yo, voy yo Tengo para inhibirte Es mute, listo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, estoy adentro Ostras, que está tumbada en la enchufada Bro Has matado al balde Qué grande, qué salvadita Buena ali Banda Nada Vaya, voy a avisar Está abajo, ¿no? Está abajo, está abajo No, arriba, arriba Dale, Ari, todo bien A uno de vida, está en... Tanto Vale, vale Tremendo el Ari Chistoso el señor, eh Digo, Ari, pasa, pasa Y de repente el cabrón se pone a ver la trampa Buena partida, amigos Grande el argentino Eh, esta la hemos jugado en Europa La próxima La jugamos allí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes Este es el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo